Una cosa es terminar una relación que tú sabes que ya no tiene futuro, pero otra cosa es sacártelo de tu corazón, de tu mente, de todo. ¿Cómo te desenamoras de esa persona a quien le diste tu amor? Bueno, ¿qué te parece? Analizamos estos puntos de los expertos, no de nosotros, pero los compartimos. A lo mejor te funciona, a lo mejor no. El primero es aceptar que amas a esa persona. Por eso duele. Pero, Argelia, algo ocurrió, algo pasó, esa persona ya no es la misma en algún punto en la relación, y te das cuenta, sí, que lo sigues amando, la sigues amando, pero el final es inevitable. Sí, ya no vale la pena hacerse ilusiones. Digamos que es la fórmula del olvido. Prácticamente. ¿Te gusta esto, la fórmula para el olvido? Sí, la fórmula del olvido. Bueno, desahógate, ya sea a través de la escritura, ponlo en una carta, o háblale a tu mejor amigo, a tu mamá, a quien quieras, con tus hijos, en fin. El punto es que te desahogues, no te encierres, no lo dejes adentro, porque te va a enfermar. Te puede provocar, sí, otras situaciones, sí, si tienes una mejor amiga, para eso están, o tu mamá. Bueno, la mamá no sé, porque de repente la mamá le puede agarrar coraje a la pareja y luego se vuelve. No, y le va a agarrar coraje, sea como sea, claro, o el hijo. Pero sí desahógate con alguien, es muy importante que no reprimas, no esas emociones fuertes. Y si por hijo le va a agarrar otra cosa. No, la mamá es capaz que agarre el sartén y órale, ¿cómo te atreves a hacer sufrir a mi hija? No huyas del dolor, es otro de los pasos para la fórmula, para el olvido. No huyas del dolor, no te tortures y date tiempo para sanar. Yo creo que el paso aquí más importante de no huir el dolor es llorar, llorar y llorar. Pero luego el siguiente paso es no te tortures, al llorar y llorar te estás torturando. Lo estás sacando, Omar, porque es que yo chillo cada rato. Cuando tú lloras, tú sientes un alivio, inténtalo, de repente. Pero pasa una mosca y lloras, o sea, hay de llorar a llorar. Pero no estoy reprimiendo mis emociones, el llorar te alivia, créeme. Es limpieza. Es limpieza espiritual. Y si tú eres llorona como yo, y los hombres también, lloren, lloren con ganas. Cuando hablas, no te tortures, ¿sabes qué puede pasar? Que muchas personas insisten, le hablan, buscan en sus redes sociales, están de stalkers en el Facebook, eso es tortura para ti. Evita buscarlo, evita investigar de él, evita preguntarle a la hermana, ¿cómo está? ¿Lo has visto? ¿Qué dice? Platica de mí. O sea, no preguntes nada. Y más cuando te das cuenta que esa persona ya avanzó, siguió, y en el Facebook ya lo viste, ya la viste con alguien más. Evita todo eso, ¿verdad? Sí, evítalo. Es sufrimiento que tú misma te estás poniendo. En ese proceso, elimina tus cuentas sociales. Elimínalo a él en las cuentas sociales. O sea, bórralo de tu vida y bórralo de todas tus plataformas. No, pero como lo sigues al amigo, que es el amigo del tío, del primo, todo te llega. Como sugerencia, pero puedes hacer on-follow personalmente. Evita, evita, evita. Siempre va a aparecer. Después de que te des un tiempo para sanar, puedes hacer un viaje, si tienes los fondos, puedes, no sé. Sí. El último consejo de los expertos para esta fórmula, la fórmula del olvido. Mantener tu mente, mantenerte ocupado, ocupada. Sí, y yo creo que la manera más sana para mantenerse uno ocupado es no buscando a otra persona para reemplazarlo. Por eso, date tiempo para sanar. O sea, no te vayas luego a la búsqueda del que sigue, del next, 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 como dice la canción de Ariana Grande. De verdad, ocupas tiempo para estar contigo misma, descubrir cosas que no sabías, hacer cosas que no has hecho en años, ahora que eres soltera, y que antes no podías porque estabas en una relación. Sí. Pero yo creo que ese es el error que muchos cometen. Luego andan buscando la otra persona que viene a llenar ese vacío, y eso quizás puede ser peligroso.